Rigeni maestro Cuando el maestro quiera Son las cuatro de aquella mañana Y suena una llamada Y me era cabreada Me dice que no hagas nada ¿Y ahora qué carajo hago? Con mis panas cabreado Con los rifles preparados Y los chalecos activados De Mallorca a Sinaloa Sin cuernos y sin corona Me digo a los del Pacífico Me otorgan su pistola Mucha bala y buena rola El tequila que enamora Pero cuando llego a casa La que manda es la patrona Ay mi niña mi mera Si todo mi compa algún día supiera Que todas las órdenes las pone Ella, ella es mi mera Mi mera, mera Ay mi niña mi mera Si todo mi compa algún día supiera Que todas las órdenes las pone Ella, ella es mi mera Mi mera, mera Aquí el que peca será un pecador Y el que hable será un hablador Y el que te avisa no es ningún traidor Y si te pica pues rasca cabrón Malo, y ahora me volví más malo Por todo lo que ha pasado Y el que se pase de verga Lo dejamos agujereado Que mire pa' todos los lados Que yo vengo encabronado Y mi vieja me bendice pa' que vaya con cuy Ay mi niña mi mera Si todo mi compa algún día supiera Que todas las órdenes las pone Ella, ella es mi mera Mi mera, mera Ay mi niña mi mera Si todo mi compa algún día supiera Que todas las órdenes las pone Ella, ella es mi mera Mi mera, mera Ay mi mera, mera Deineara, mera Y laneindo la versión Que originalmente les piden Como vemos en auch Jätte la versión Ella, ella es mi mera إnepacka Yo Testament Shin yo Mario No en p leve Ella, ella es mi mera Mi ate Tiene Tod Tod Tiene Com Tod meeting ¡Gracias!